Ha recuperado 2.300 euros por la comisión de apertura. Le han devuelto 2.100 euros. Pues unos 1.500. Entre gastos de notaría y gestoría. ¿Cuánto? 1.880 euros. De tasación y comisión de apertura. Menos mal que reclamó. No solo cuestión de números. Se trata de recuperar lo que te pertenece. En situaciones difíciles necesitamos soluciones fáciles. A RIAG Asociados, hagámoslo fácil. A RIAG Asociados, hagámoslo fácil. En el mundo del ahorro, con todo ese mare magnum de problemas que tenemos cada día para llegar a fin de mes. Y todo ello con una sonrisa. Costales, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Después de un mes sin venir por aquí, porque he estado muy ocupado con mis otros trabajos, que yo además de esto tengo que vivir de algo más, que tengo que alimentar a mi hija. Hoy te traigo una cosa muy interesante, Javier. Vamos a realizar varias llamadas a Mediums y a Videntes. Vamos a ver quién nos lo coge. Y voy a preguntar, ya de paso que vais a pagar vosotros las llamadas, voy a ver qué hay de cierto en todo esto, a ver si van a acertar algo y voy a preguntar acerca de mi futuro. Si queréis luego me paséis unas preguntas, a lo mejor de algún caso que tengan aquí los ilustres abogados con nosotros, para ver cómo va a salir. Me parece una idea estupenda hablar del futuro. Bueno, ¿quieren ustedes conocer el futuro? No lo sé si eso es posible, pero si pasan por el bufete de Enrique Carrero Blanco, buenas noches. Muy buenas noches. Primera vez en el programa de ahorro y finanzas y espero que no sea la última. Es un placer y bueno, espero seguir y continuar en este programa. Yo creo que sí. Tema muy interesante el que vamos a tratar hoy, que es el turno de oficio. ¿Quién puede pedir el turno de oficio? ¿Cuánto cobran los abogados del turno de oficio? Si te parece, hablamos también de eso. Sí, no, no, son temas interesantes los de esos temas sobre el turno de oficio. Hombre, la primera pregunta que has hecho es relacionada a quién puede pedir la justicia gratuita. Si no me equivoco, no me falla la memoria, es la gente que supera el sueldo familiar, el doble del IPREM, ¿no? Si no me falla la... No lo adelantes todavía, porque tenemos una sección entera y además Luis tiene ganas de intervenir ya. Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por tenerme otra vez aquí y vamos a ver si hoy, aunque no sea con vídeos porque las preguntas son un poco más personales y hay quien tiene otras. Si quiere ocultarse un poco, las haremos por escrito. Me parece perfecto. Pues ya saben que el programa está patrocinado por uno de los mayores bufetes de abogados de este país, que es Arriaga Asociados y con el paraguas de Arriagas Asociados y con el que yo tengo a mi derecha y a mi izquierda, ustedes van a poder guarecerse perfectamente. El programa comienza en estos momentos. En un principio nadie pensaba que acabarían casándose. Y lo cierto es que a pesar de conocerse desde hace tanto, se les ve felices juntos. Esa confianza del uno en el otro siempre me ha dado un poco de envidia sana, porque solo si hay confianza se pueden hacer frente a retos y dificultades. La confianza lo puede todo. En Caja Rural de Asturias creemos en ti, en tu proyecto y en tu futuro. Gracias a personas como Cristina, Pablo y como tú, más gente cree en nosotros cada día. Caja Rural de Asturias. Creemos juntos. Bien, comienza el programa hablando, como no puede ser de otra forma, de dinero. Y para hablar de dinero, ¿quién si no Caja Rural, Javi? Sí, yo no. Yo no estoy para hablar de dinero. Me he enterado hace tiempo que desde el móvil podemos pagar. Es una cosa que ya sabía. ¿Cuál es el problema? Yo he ido a la Caja Rural y he dicho, oye, ¿me podéis hacer esto? Y me han dicho, sí, tú, siendo cliente de la Caja Rural, puedes pagar tus compras con el móvil, pero tu móvil es una castaña. Entonces he matado dos pájaros de un tiro y ya que tal, les he pedido un crédito porque tiene las mejores condiciones y este móvil que está ya para retirar, veréis como la semana que viene traigo uno nuevo. Gracias a quién? A mis amigos de la Caja Rural. Por cierto, ¿podrías calcular el número de veces que se ha caído al suelo tu terminada? Pues mira, se me ha caído 287, 288. No tengo pena porque la semana que viene está cambiado. No está preparado, no está preparado esto. Bueno, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de dinero y vamos a hablar de mercados, ¿no? Y vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho ya en múltiples ocasiones. Bueno, la primera es, supongo que lo sabéis, ¿con qué cantidad de dinero efectivo se puede circular por España? Esa no me preocupa a mí. Esta es la pregunta. ¿En interno o saliendo fuera de España? No, no, no. Dentro del territorio nacional se puede circular con dinero en efectivo. Ustedes llevarán, ¿cuánto? ¿25 euros? ¿35? ¿135? 500. 500. 500, ya difícilmente. Ahí existe un límite. Bueno, pues decirle a nuestros telespectadores algo muy gracioso. Por el territorio nacional pueden ustedes funcionar con la cantidad de dinero que ustedes crean conveniente. No hay límite. Sí hay que cubrir un documento y informar a las autoridades de que vas a transportar 776.000 euros. Pero si usted tiene la gran suerte de ser propietario de 776.000 euros, puede circular por el territorio nacional con ese dinero. ¿Qué le van a decir las autoridades? Bueno, pues nos van a obligar a alquilar los servicios de una empresa de seguridad. O sea, que no hay límite para circular con el dinero físico siempre y cuando demostremos que es nuestro, pero tenemos la obligación de informar. De todas las cosas que has contado en este programa, quizás esta sea la que menos me importa. Ojalá, pero creo que no vas a llamar tú a una empresa de seguridad. Por cierto, la empresa de seguridad es muy gracioso porque la empresa de seguridad tiene que estar homologada. Es decir, no vale... No valen mis amigos. Tengo cuatro amigos muy fuertotes que los llamo, no, Prosegur, cualquier empresa conocida de seguridad, que si la cantidad de dinero... No sé si tenemos por ahí algún vídeo donde tenemos... Miren, miren ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen que transportar este dinero, este dinero que estamos viendo, que no es ninguna película, ninguna broma, este dinero corresponde al mayor alijo en euros realizado jamás en el mundo, concretamente además en Sudamérica y concretamente dinero proveniente del narcotráfico. El narcotráfico son más de 200 millones de euros en efectivo. Pero ese dinero era de Monopoly o era de verdad? No, no, es de verdad. Ponerlo nuevamente porque hay personas que les gusta, como ya nunca más van a poder... Por cierto, luego tengo aquí preguntas que hay que contestar sobre los billetes de 500 euros. Pero ahí vemos un contenedor que tiene un metro cincuenta por un metro cincuenta y lleno de fajos de billetes de 500 euros. ¿Es que son más de 200 millones de euros? No, porque no son... hay muchos de 20 también, de 50... Solo con los tacos que había de 500... 220 millones de euros en efectivo. Es lo que a mí la información que me da... ¿Podríamos decir dos Cristiano Ronaldo? ¿Había ahí... Sí, si lo quieren medir... Dos Cristiano Ronaldo y tal y como está el mercado y un isco. Es lo que había ahí. Más o menos. Bueno, otra pregunta que contestamos también de los tres espectadores entonces y que muy bien acertadamente Luis hablaba de ellas. Y ustedes van a ver a un hijo que está estudiando, por ejemplo, en Londres, ¿no? Que tienen un hijo estudiando en Múnich. Bien, ¿qué cantidad...? Tú lo sabes porque tienes una hija estudiando fuera. Sí, pero no saco tanto dinero de ronca. No, nunca sacaste una cantidad muy tal. Bueno, pues se puede viajar con 10.000 euros. Correcto. Con 10.000 euros. Pero si va la mamá de la niña que está estudiando fuera, pues también puede llevar 10.000 euros. Es decir, el papá lleva 10.000 y la mamá lleva 10.000. Pueden salir ustedes, ir a Londres con 10.000 euros en billetes de 500 euros y no van a tener ningún problema. Eso es lo que hacían los Cuyol y luego, mira, los acabaron pillando porque llevaban algo más de 20.000. Solo que nosotros volvíamos sin nada, ¿no? Bueno, era la herencia del padre. Pues sí. Decirle a los telespectadores, voy a contarles una anécdota, que yo he estado siempre relacionado con el mundo del dinero. Y es una anécdota que no me pasó hace demasiados años. Todavía había pesetas. Estamos hablando de 1998. En 1998 yo cogí un avión en Ranón, Javi, y crucé a Londres para cambiar monedas de oro en un maletín por pesetas. En este caso no eran pesetas, pesetas eran... Luego las transformé en España. Pero eran libras y asistía a las libras. Todo esto legal. Todo era legal, legal. Entonces, en el maletín yo llevaba... Estaría prescrito. No, lo puedo contar, no sé si era legal. 170 monedas... Esos son los problemas de directo. 170 monedas de oro, crujérrán sudafricano, 31 gramos de oro puro. 170 monedas. Pesa mucho, ¿eh? Pesa una barbaridad. Lo cambié, concretamente Unión de Banqueros Suizos, en la delegación de Londres, y era normal. El problema con... ¿Cuánto fue en pesetas al final? No recuerdo la cantidad, porque no recuerdo cómo estaba la onza de oro en 1998. Pero era una barbaridad. ¿50 millones de pesetas? No llegaba, pero estaría cercano, cercano. Con eso te movías. 28 millones de pesetas fácilmente. ¿Cuántos son 28 millones de pesetas en euros? Eh... No la teníamos preparada. Pero si 60 céntimos... 60 céntimos de euro... Que no me preguntes. Son 100 pesetas. 60 céntimos son 100 pesetas. Eh... 6 euros son 1.000 pesetas. Sigue multiplicando y calculas. ¿Con cuánto dinero andabas en euros? Mira, hacemos una cosa. ¿Cuántos 100 pesetas? ¿30 millones de pesetas? Continúa con la historia. Luego te lo calculo. 180.000 euros. ¿30.000 y 180.000? Sí. Eso es. 180.000 euros. Sí, eso es. 180.000 euros. Yo me voy, no sé si lo sabes, me voy este verano. Me interesaba todo esto que hablabais. Me voy a Italia, a Roma, que no lo conozco. ¿Te vas o te llevan? Eh... Cuando tienes pareja, yo siempre pregunto esto. No, bueno. Conduzco yo, entonces... Se oye un silencio. ¿Habéis escuchado un silencio? No, es ese de aviones. No, pero no. ¿Sabes lo que pasa? Yo monté... Me gusta que saques este tema a José Enrique. ¿José Enrique o Luis Enrique? José Enrique, no. José Enrique. José Enrique es el de Tassotti. Sí, 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 sí. Yo tengo un problema que no me gusta viajar en ningún medio de transporte que no vaya conduciéndolo yo. Y la última vez fui en un avión a Telerife y según me subí le dije a la zapata amablemente si me podía dejar. Le dije, oye, mira, yo no voy a tocar ningún botón ni voy a tocar nada, pero puedo estar allí y ya... Y me dijeron, no. Entonces, por eso, aunque vaya a Roma, prefiero ir en coche antes de que... No me dejó, no te dejó... No me dejó y se lo tomó a Pitorreo cuando yo se lo decía amablemente. ¿Fue el viaje en el que te hiciste pasar por Mario Casas? No. Bueno, en caso a lo que iba, que me voy a Roma y gracias por advertirme que no puedo ir con más de 10.000 euros por Europa. Pues estaba yo con esa preocupación, digo, a ver si me voy a pasar o todo eso. Bueno, pues seguimos, que nos queda poco tiempo, hablando de... Bueno, el futuro de los billetes, ¿no? También nos preguntan ustedes el futuro de los billetes y sobre todo el futuro del dinero, el futuro del dinero efectivo, el futuro del dinero efectivo. ¿Cuánto tiempo en España tendremos billetes y monedas? Bueno, los cálculos nos dicen que todo el dinero habrá desaparecido en el año 2035. Dinero efectivo, en el año 2035. Enrique tiene dudas porque... Conociendo como es este país... Conociendo España, ¿no? Va a ser difícil. No lo sé, lo que sí os puedo informar es que en Dinamarca, Islandia y Finlandia ya solo se hacen el 30% de las compras con dinero en efectivo. El 30% en estos tres países. Y la tendencia del dinero en efectivo es a ir reduciéndose porque a nosotros Rajoy en su momento, con el ministro en cuestión... Montoro. Montoro, nos vendieron una moto falsa, completamente falsa, que no sé si os acordáis, hace muy poco, hace tres, cuatro años, que no se podía pagar con dinero, con cantidades de dinero tal, porque había que luchar contra el narcotráfico... No tienes limitaciones. Tienes limitaciones. A profesionales o empresas no puedes pagar más de 1.500 euros. Correcto, eso es, eso es. Pero que nos vendieron la moto de que eso se hacía para evitar el terrorismo natal. No, querido Mariano y querido exministro de Hacienda, eso se hizo, y lo voy a contar, aunque alguna vez lo he contado, yo vengo del mundo de la banca y de la bolsa, se hizo porque la desaparición del dinero físico, los pagos físicos, produjo que todo pase a través de los bancos y a través de las tarjetas. Y eso en comisiones, está calculado que son en torno a los 17 millones de euros de comisiones que los bancos se meten en el bolsillo por todas las transacciones que se hacen en este país cada día. Apúntenlo, que esto ni lo va a decir Antena 3, ni lo va a decir La Sexta, tal, pero nosotros aquí lo vamos a decir. Es decir, capote que el Partido Popular, por cierto, con la Conibet, fue la única vez que estuvieron de acuerdo con Podemos y con el PSOE. Esta medida, restringir la circulación del dinero en efectivo, restringirlo a pagos de 2.500 euros para que todo circulara a través del sistema financiero bancario. Además de que sirve para cobrar las comisiones, también es una medida para luchar contra el... Quiero decir, sirve para las dos cosas. Hay una cantidad de terrorismo aquí entre Ujo y Mieres exagerado. Es una cosa que... Y el banco juega con nuestro dinero. Invierte nuestro dinero sin nuestro consentimiento, tira... Hombre, evidentemente, muy bien apuntado por parte de Enrique, que es que mientras ese dinero no está en nuestro bolsillo y está en el bolsillo del banquero, el banquero puede hacer, pues imagínate, la cantidad de cosas que puede hacer financiándose gratis. Para acabar, Javier, podríamos decir... Se te acaba de ocurrir... No, no, sí, ocurrió solamente en mi cabeza cuando dijiste que venías del mundo de la bolsa y el dinero. Sí. Y justo dijiste, vengo del mundo de... Y si me hubiese sido muy gracioso, hubiese dicho el mundo de la farándula. Y creo que con esto ya podemos acabar la sección que ya estamos... Bueno, en realidad te voy a decir una cosa. También vienes del mundo de la farándula. El dinero y la farándula están muy cercanos. Y aquí dejo la sección. Quédense ustedes ahí, que seguimos en un instante. Carrero Blanco Abogado patrocina esta sección. Bien, pues continuamos con la segunda sección. Sección llamada, yo creo que bien, ¿no? ¿Qué hago con la pasta? Porque es una sección donde nosotros vamos a intentar que ustedes ahorren. Que ustedes, bueno, pues lleguen holgada a fin de mes. Y tenemos un bufete aquí de cuerpo presente. Que es el bufete de Enrique Carrero Blanco. Vamos a decirlo para que los espectadores sepan dónde os encontráis. Bueno, realmente es Carrero Blanco Abogado. Y aparte formamos parte como socios fundadores de Tus Derechos Abogados. Que es una firma a nivel nacional. De la que, como ya dije, ya formo parte de ella. Bueno, mi despacho en concreto está tanto en Infiesto, en la Plaza Mayor 6, primero izquierda. Y en Oviedo, en la Plaza Carballón 6, segundo C de Oviedo. Bueno, pues hay que hacer un guiño y un abrazo muy cariñoso a Infiesto. Que nos ven, que ven este programa, todo el Consejo de Piloña. Y que, bueno, pues hemos recibido ya bastantes correos electrónicos y llamadas y whatsapps de gente. No sé si tu vinculación con Infiesto es familiar. Sí, tira más bien a familiar. Porque, bueno, mi abuelo materno era de Infiesto. Mi bisabuelo, Nicolás, que aparte tiene calle en Infiesto, fue alcalde, fue aparte abogado de allí. Fue alcalde, fue incluso juez sustituto. Bueno, inicialmente era registrador de la propiedad. Y lo que pasa es que dejó la carrera para estar con la familia debido a la muerte de mi tatarabuelo. Bueno, y no estaba preparado esto, pero tú tienes un abuelo ilustre, que es el almirante Carrero Blanco. No, no, en efecto, sí. La gente, además, que cuando le digo los apellidos, no sé si la gente me lo comenta en plan de broma o no. Porque no se lo creen a lo mejor. ¿Tienes algo que ver con Luis Carrero Blanco? Sí, sí, dije, soy nieto. Y ponen la cara de sorpresa de decir, es verdad. ¿Carrero Blanco es un apellido? Sí, es compuesto. No, no, es uno compuesto. A raíz del atentado de mi abuelo, mi familia decidió unirlo. Ah, bien, pues tenemos que continuar. Y ya, viendo el árbol genealógico, pues vamos a entrar en materia. Bueno, vamos a hablar del turno de oficio. Explicamos brevemente para los telespectadores qué se conoce como turno de oficio. A ver, el turno de oficio, espero no ser muy, demasiado pesado. Javi diría coñazo, coñazo. Sí. No, hubiese dicho técnico, pero bueno. Demasiado técnico. Te pego una patada por la hoja. Y obviamente, espero que mi compañero aquí, si me he hecho un cable también a la hora de explicar, no tengo ningún problema. Es decir, el turno de oficio, yo llevo en el turno de oficio desde hace, voy a hacer este año, siete años en el turno de oficio. Estoy en el turno de oficio de violencia de género, asistencia de detenido, civil. Y bueno, el turno de oficio es para, en los casos, sobre todo cuando es penal, como bien sabe aquí el compañero, por ejemplo, asistencia de detenido, que ayer estuve de guardia, por ejemplo. Por ejemplo, cuando un detenido no designó abogado de pago, llaman a la lista del turno de guardia. A la guardia, al compañero que está de guardia. Si estás en el turno de oficio, entonces estás de guardia, o sea, tendrás que cubrir un horario. Sí, sí, en Oviedo, por ejemplo, en Oviedo, lo que es Oviedo, son guardias diarias, de ocho de la mañana, de un día, a las ocho de la mañana del día siguiente. Pero no tienes que estar ahí. Tienes que estar disponible. Tienes que estar disponible. No, hombre, allí. ¿Tienes un teléfono que os... Claro, nos mandan un mensaje, nos mandan un mensaje, y yo tengo que llamar a la Guardia Civil, juzgado, para... Todo ello en cumplimiento de nuestros hechos constitucionales, y para que en ningún momento pueda quedar alguien sin defensa. Te estoy viendo muy interesado, Javi, en saber... No, seguro que va a liarle a alguna. Claro, por los fines de semana, vamos a... Oye, no es bueno beber por la noche, ni nada. ¿Cómo que no? Ni conducir... Ah, eso es otra cosa. Mira, ahora que me acabas de... ¿Cuál es, en el turno de oficio, la llamada más corriente para un abogado de turno de oficio? Cuando yo estoy en la zona del oriente, lo más habitual son las alcoholemias. Vale. Lo más habitual. Me lo temía. Sí, sí. Y la más extraña que te ha... O a ti, Luis, alguna de haber estado en el turno de oficio, lo más extraño que te han llamado para defender o para... Dices tú, pero esto cómo ha podido ocurrir. En el turno tenemos que distinguir dos apartados. Uno es la asistencia de detenido y otra cuestión es aquellas personas que porque no tengan ganas de ingresos solicitan que se les designe un abogado. Entonces, el derecho que se denomina el derecho de justicia gratuita. Entonces, evidentemente, en ese punto, pues para este letrado, y o alguno más de José Enrique, solo son 25, pues lo más desagradable ha sido defender a un violador. Sí, eso sí. No, pero es extraño, no desagradable, hombre. Y también el que te designen para defender a una interrepresión. Es decir, las dos circunstancias para mí más desagradables han sido... ¿Os podéis negar como abogados de... Oye, te toco esto. Sí, objeción de concesis existe. Sí, puedes negarte. Y luego, en el momento que hay más de dos negativas, ya se busca a uno. Exacto. En definitivo. En efecto, definitivo. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo cobrar para que te llame a mi nombre? Son 15.000 euros al año por unidad familiar. Lo que tengo en cuenta es que se están utilizando todos estos sistemas extraños de nuestro gobierno, que es que se sube el salario mínimo, pero el valor para todas estas mediciones, que es el IPREM, no se sube, se mantiene igual. Entonces, son 15.000 euros, pero de la unidad familiar. Es decir, que cualquier persona que convida con nosotros se van a tomar en cuenta sus ingresos y si tenemos personas a cargo... Y bueno, hay un apunte, por ejemplo, por ejemplo, el caso de violencia de género da igual los ingresos que tenga. Ya la condición de ser denunciante y que no se haya archivado el procedimiento... Mujer. Mujer. Digo, violencia de género. Pero vamos a explicarlo. Es decir, que todas las mujeres tendrían justicia gratuita... Si denuncian a sus parejas o ex-parejas, en el momento que se denuncia y no se archiva el procedimiento. O vaya, luego... O sea, y condena, obviamente, se mantiene. Es decir, además, incluso aunque se archive, todo el trabajo que se ha realizado queda pagado por el turno de oficio. Estoy entendiendo que si es un hombre el que denuncia... Tiene un parejo económico y si es una mujer no. Claro. Ah, pero esto es... ¿La justicia es igual para todos? Bueno, ya sabéis un poco el criterio que tenemos algunos de que la ley de violencia de género es una cuestión no a tanto abolir como si a modificar para que sea una ley de la violencia en el ámbito familiar, puesto que no debe ocurrir solamente... ¿Y es una mujer con una pareja mujer? Curiosamente no, porque realmente no es... O sea, y no hay justicia gratuita. No, es que no está concebida como violencia de género cuando dos mujeres conviven juntas. Exacto. O cuando dos hombres... O hombres, o hombres. Lo cual es un error, a mi modo de entender, ¿no? Bueno, eso lo que hacen los ríos son otros. No era el tema que... Por cierto, no quiero dejar pasar la ocasión por decirte que Ahorro y Finanzas va a apoyar tu candidatura como decano del Colegio de Abogados de Oviedo. Muchas gracias. Y, bueno, utilizaremos los cauces legales, sobre todo llamadas a los... Muchas gracias con ello. Y tanto a ti como a los que se presentan, tener en cuenta que los que no nos vamos a presentar os agradecemos mucho el esfuerzo, puesto que, al final, es un trabajo sin remuneración alguna. Sí. Exactamente. Entonces, yo soy de los que se aprovecha entre comillas, ¿eh? Yo lo sé, pero para los que no lo saben... Yo lo sé. ¿Qué hace exactamente un decano? A ver, el decano... El decano realmente se dedica a dirigir el colegio, representar al colegio de cara al exterior, y ese es realmente el que, por ejemplo, tiene que negociar con el Principado de Asturias, que suba los dineros, porque realmente está mal pagado. Todo esto gratis, ¿lo vas a hacer? Sí. Bueno... Soy así de... Espera, espera, muy importante, muy importante, muy importante, ese es un programa de dinero, no os olvidéis. ¿Cuánto cobra un abogado en el turno de oficio? Depende. Bueno, pero como no estamos en el ferrol... Por ejemplo, a ver, un procedimiento penal abreviado, quiero salvar la subida, debe estar en 252 brutos. 252. Y puede durarte dos, tres años si estás trabajando... Y estamos hablando... Estaríamos hablando de ocho euros la hora... No llega. No, no. No te llega ni mucho menos. Menos. Ah, mucho menos. No, vamos a ver, lo que hay que... Perdón. Sí. Bueno. Aparte de que el candidato decano tenga otra opinión, nosotros en nuestro despacho tenemos claro que el turno de oficio es una labor social. Sí, yo lo veo así también. Tenemos a bien el decir que es de las pocas, por no decir las únicas profesiones, la de abogado y el procurador en este país que trabajan por amor al arte y por colaborar con las personas que lo necesitan. Otra cosa es que el decano quiera que cobramos más, ¿eh? No, no, a ver, sí. Eso no es cuestión de que cuentes una labor social, pero una cosa es cobrar poco, que tampoco se pide una subida de 1.500 euros por cada asunto, no. Sino que una cosa es... Algo digno. Algo digno. Claro. Algo digno, es decir, que puedas realmente, incluso muchas veces, es que yo cuando empecé el turno de oficio puse dinero en mi bolsillo. Ah, sí, es posible esto. No, no, puse... Pero no serías el único. La gasolina, tal, yo la tenía... La tenías que pagar todos los desplazamientos, ¿no? Claro, y los desplazamientos los pago yo. Claro, tú si tienes que ir a Villabona, por ejemplo, antes contabas, tienes que ir a Villabona... Va de mi bolsillo. De tu bolsillo. Bueno, pero el turno también te paga una parte por los desplazamientos a Villabona, ¿eh? Hombre, si tengo que desplazarme desde Infiesto para Villabona... Y de Sobío. No, pero es que la distancia desde Infiesto, por ejemplo, o el compañero de que esté en Llanes... Claro. Sí, claro, claro, claro. Está claro, sí, claro. No, ahí tiene mucha ruta. No recibe cambiando un poco. No tenemos ya casi tiempo. No, pero es muy corta, Javier, no te preocupes. Además de esa compensación económica, un bufete de abogados no recibe algún tipo de compensación, por otro lado, por participar en el turno de oficio. No, no, no. O sea, es simplemente eso que se cobra por cárcel. La única compensación que puedes tener es que no, o que lo hagas muy bien y el cliente quede contento y repita. No, eso es verdad. Por ejemplo, si lo haces muy bien, luego a lo mejor esa persona habla bien de ti con otras personas... Sí, claro, claro. O en otro caso te lo puedo utilizar para ti, pagándote... O la mala fama que tiene el turno, que no tiene por qué ser así, y lo que siempre trajábamos a los clientes... Bueno, tenía mala fama, ahora se ha corregido. Lo que hay que indicarle a la gente, o al público en general, es que la idea es ser bien atendidos. Nosotros, la razón es que tiene que ser igual de bien atendidos que si fueran clientes privados. En el momento en que no podamos mantener ese nivel, dejaremos el turno. Claro, claro. Bueno, que me dicen que estamos al límite del tiempo. Enrique, esperamos verte nuevamente por aquí, porque es muy didáctico. Ya cuando seas decano. Bueno. No, hombre, un poco antes, no seas malo, que van a tardar unos meses, ¿no? No, no, a lo mejor el candidato electo, a lo mejor sería a partir del 5 de abril. Claro, pero eso, pero no, no se puede ser antes. Bueno, a ustedes les veo ahora un pequeño refrigerio y volvemos en 5 minutos. Recalde Abogados, firma de prestigio en Asturias. Eficacia y experiencia contrastada en derecho tributario y bancario. No tires la toalla, somos especialistas en casos difíciles. Por eficacia, atención y experiencia, Recalde y Asociados es tu bufete. Recalde y Asociados, tu interés también es el nuestro. Calle Uría 76, Oviedo. Bien, vamos a ver los fenómenos extraños que pueden ocurrir en esta parte, porque no me refiero al bufete Recalde Abogados, donde ustedes pueden entrar y disfrutar de la generosidad y del buen hacer de Federico, pero en la sección de la cesta de la compra tratamos un asunto peliagudo. ¿Cuánto gastan los asturianos en esoterismo? ¿Tienen ustedes en casa a alguien aficionado a echar las cartas? ¿Creen ustedes que pasar el agua sirve de algo? Costales, por favor, explícanos. Hablabas de la generosidad de Federico y yo me lo imaginaba, no diga generosidad, porque si no va a parecer que cobra menos que los abogados del turno de oficio. A lo mejor la gente llega allí y se cree que con 20 euros lo tiene todo arreglado. Hoy, te voy a ser sincero Javier, aunque parezca que tal, no he preparado gran cosa. Entonces lo que vamos a hacer son una serie... Tienes unas velas encendidas ahí. Sí, 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 tengo unas... Me da miedo esto, me da miedo porque me han dicho que hoy vienes en calidad de especialista en el más allá... Bueno, yo no sé si te he contado, yo he estado, igual aquí nuestros dos ilustres compañeros la conocen, yo he estado participando en una sesión con Angermen, una médium que se comunica con la gente del más allá y... Que sale... Es la médium de los famosos, ¿no? De Belén Esteban y toda esta gente. ¿Querían que ibas a hacer el máster en el superlijo? No, 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 pero mira, tengo unas cartas aquí, si quieres luego te las he hecho y te digo tu próximo... Bueno, cuéntanos, venga, 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 venga. Lo que vamos a hacer hoy es... Esto aún no lo hemos hecho, entonces no sabemos cómo va a quedar, vamos a hacer unas llamadas a teléfonos que en principio se anuncian, vamos a ver ahora los anuncios, se anuncian como personas que te echan las cartas, te leen el futuro, te dicen cómo te va a ir la vida de bien o mal y entonces vamos a probar, vamos a llamarles, bueno, los voy a amar yo sin saber exactamente qué les voy a decir porque no me gusta tener nada escrito y entonces vamos a ver qué se lo ocurre. Antes de ver y de pasar a las llamadas, vamos a ver en los anuncios qué tipo de anuncios son, que es lo que, ¿vale? ¿En qué páginas has entrado? ¿Dónde se busca quién te eche las cartas, por ejemplo, no? Pues en mis anuncios, que es donde uno encuentra de todo. No sé si, compañeros, si lo vais a coger de la pantalla o cómo lo vamos a estructurar, si queréis que me eche a un lado o para que salga la pantalla que tengo acá. Que coger imágenes de la pantalla que tiene Javi detrás, mientras vas buscando, o sea, la página mil anuncios es donde todo el mundo se anuncia. Sí, bueno, además hay una cosa muy curiosa que directamente dentro de los filtros para buscar, uno de los filtros aparece ya videntes, es decir, tú puedes buscar coches, puedes buscar inmobiliaria, puedes buscar mascotas. Ah, ya aparece una horquillita que pone vidente. Pues aquí vemos la horquillita, ¿vale? Y ya te aparece videntes. Nosotros lo hemos... A ver si podemos corregir un poco la imagen, porque esto que estamos haciendo es captar con la cámara el tele... Bien, más o menos, ahí lo tenemos, venga. Bueno, entonces, yo lo que he escrito aquí es directamente videntes en Asturias y podríamos poner también el... Hay 4.830 anuncios de videntes en Asturias. Sí, lo que tendría que decirte es que como es gratis, pues habrá algunos repetidos, ¿vale? Bueno, se supone que habrá muchos repetidos, pero mucha gente lee el futuro en Asturias, ¿no? Di tú que también es verdad, mientras que vas buscando... En política hay muchos que leen a la gente. Sí, concretamente, en el Partido Popular estos días están buscando qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Están buscando a quien les diga el futuro. Mira, ¿por qué te paraste en la página? Te había visto Amores Imposibles. Te vi yo pararte en esa página. Busca, busca, busca. Sí, Javier, Javier, es mi sesión. Yo cuando hablas de bolsa no te digo nada, ¿vale? Entonces vamos a dejar las cosas. Me paré ahí porque como esto no lo había visto, estaba leyendo para ver de lo que iba a hablar, ¿vale? Entonces estaba viendo simplemente de qué cosas hablaba. Aquí el primero nos dice, te echan las cartas, no hay pregunta sin respuesta. Claro, lo siguiente sería que la respuesta fuese a ser lo que es cierto. ¿Vale? El siguiente es un texto súper largo que no tuve tiempo, ni ganas, ni fuerza mental para leerlo. Pero vamos, con tal sea tan charlatán como escritor, pues tal. El siguiente, bueno, es lo típico, Amores Imposibles, Mi vecino que no tal. Y ahora, si queréis, como ya hemos visto de que tratan más o menos los anuncios, si queréis, vamos a pasar a la llamada, pero para esto a mí me gustaría entrar en... En trance, entrar en trance. No, con que entre en trance el que le voy a llamar me sirve. Me da miedo esto. ¿Qué vas a hacer entonces? No, no voy a hacer nada. Yo no sé si lo sabes, soy mago, entonces para ponerme situación voy a hacer lo siguiente que simplemente es dar la palmada y seguimos. ¿Ya estamos? Sí, sí, no, no, sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Vale, entonces ahora vamos a llamar, que os digan por favor a quién es la persona a la que vamos a llamar, qué tipo de... porque tienen varios teléfonos apuntados, a ver si es del desamor, del que... Si pueden llamar al que pasa el agua. Claro. O al que baila el agua. ¿Es baila el agua o pasa...? Pasar el agua. Pasar el agua y que nos expliquen. No, bailar el agua es otra cosa, que nada tiene que ver. Bueno, vamos a hacer esa llamada en realización, por favor, y nos vamos a permanecer callados porque concretamente es un hombre o una mujer... No lo sabemos, no lo sé, no lo sé. Bueno, pues mientras tú ya estás, claro, para hablar de chamán a chamán, ¿no? Vas caracterizándote. Esto te pasa cuando hablas con colegas tuyos, ¿no? El que me transformo en otra... Sí, claro, otro chamán, otro... No, me ha pasado algunos sábados, pero ya está. No, digo como acaba de ser carnaval... Me ha pasado algunos sábados sin coger el coche, sin coger el coche, ¿vale? No. No, pero también si bebes y tal, y hay peleas, también hay problemas. Uy, no, no, yo soy súper pacífico. Bien, puedes hacer ya la llamada desde tu móvil, ¿eh? Ya lo tenemos todo preparado. ¿Llamo desde mi móvil? Sí, sí, sí. Ah, venga, pues... Es que no quería gastar, ¿vale? Venga, pues este primero. Vamos a pasar a este que me pasa el agua. A ver, 6, 9, 5... Y ya no os voy a decir más. Vamos para allá. Silencio ya, ¿eh? Ponerme, subtitularme... Comunicación con el más allá. Hola, buenas tardes. Mira, llamaba porque he visto un anuncio, mira, anuncios, acerca de que usted echa las cartas. Sí, es cierto, ¿no? Estoy llamando al lugar adecuado. Sí, sí, pero esto que yo no vio. ¿Cómo he dormido? El anuncio que dice que es no vio. Es que a veces me llama gente que quiere que le se las cartas por teléfono y esto es presencial. Ah, es presencial, debería de ir a verla. Vale. Yo vivo en Oviedo también, entonces no habría problema. No habría problema. Además, tengo coche propio, puedo desplazarme. No, no, yo vivo en Oviedo, pues, bueno, pues, yo vivo en Oviedo es una vivenida normal, pero yo voy a ir con la próxima semana ya. Vale, tengo una duda porque en el anuncio aparece que se pasa el agua y a mí sí que es cierto que las cartas me las habían echado y de forma habitual sí que habían acertado, pero lo de pasar el agua no tengo muy claro a qué se debe, en qué consiste. ¿Podrías? Bueno, sí, sí, bueno, digamos que eso se debe hacer el gesto, ¿no? Como coger el agua de San Juan o iría a gozar una oración, ¿me entiendes? Una oración, entonces, esto tiene un poco de relación con la cristiandad y el catolicismo, entonces, ¿entendería? Bueno, yo tanto como esto, no sé si este, bueno, este es la gente alta, ¿no? Pero también, no sé. Y perdona usted, señora Deva, ¿cuánto habría que pagar para que usted me echase las cartas y me pasase el agua? Mira, yo con las cartas cobro 20 euros. 20 euros. Y el agua no cobro nada. Nada. Bueno, no le puse tres, pero no tengo ni idea. ¿Cómo te llamas? Me llamo Javier. Vale. Bueno, yo si quiero quedar con las personas temadas, bien, pero... Vale, pues hacemos una cosa. Nunca lo miro de pasar el agua. Nunca lo miro de pasar el agua y yo, claro, yo lo que me imaginaba es que, digo, igual esta señora me mete en la bañera o... No entendía muy bien en qué consistía y... Yo sé que está en lo que da con la noche, Galicia, Estudia, porque en Andalucía lo pasan también, en toda España, porque en cualquier manera, ¿no? Lo que pasa es que yo soy un poco amateur en todo este tipo de cosas y entonces, bueno, estoy empezando a aprender... ¿Qué estás estudiando o algo...? No, lo que soy es una persona quizás con demasiados problemas y entonces intento buscar respuestas, además de buscarlas en la vida, buscarlas también mediante otro tipo de fuentes. Entonces, bueno, un poquitín a modo de complemento de ayuda. Vale, entonces, vamos a hacer una cosa, señora Deva. Yo, la semana que viene, tengo que viajar, no obstante, le llamaré para ver cuándo podemos concretar una cita y ver si podemos vernos. ¿Le parece? Sí. Vale, bueno. Pero bueno, yo... Bueno, pues el agua no está en la enfermedad, ¿no? No, no se preocupe. Yo, de momento, lo que es salud, soy un puma. Ah, bueno, pues el agua, bueno, yo digo todas las cosas como dos, sí, pero de alguna manera hay un puma en el medio y yo pienso que, bueno, como cuando va uno y se dice, ¿no? Es verdad que es en la gente y ya, bueno, se hace uno a sí mismo y se ayuda a analizar muchas cosas, pero quiero decir... Muy bien, que... No, supone que siquiera un trabajo usted se coge para hacer el agua para otro trabajo, pero claro, si no pasar el agua solo, no. Debe que ponerle luces, no sé si moverte, debe que todo. Tiene usted razón, pues ya le llamo la semana que viene, ¿vale? Vale, bueno, pues buenas tardes, te hago a usted. Adiós, adiós. Recuperamos la luz, por favor. Bueno, la señora... ¿Esto cuesta por minutos o cómo va esto? No, esto, esta señora, en este caso, claro, a mí me extrañaba... Yo creo que de Nazareno no te veo, entonces casi quitamos ya el... Escucha, ¿qué pasa? El tema está... Esto, por ejemplo, era un número móvil, entonces, como la consulta o las preguntas no te las puedes responder por teléfono, para que vayas y pagues. Entonces, si era... ¿Cuánto dijo al final? ¿20 euros? 20 euros y me pasaba el agua gratis. Bueno, el agua, hombre, el agua en Asturias... Si fuera, claro, si fuera en Valencia... O Murcia. O si fuera agua de Valencia, a lo mejor te gustaba más. Yo puedo decirle que yo se la bailaba gratis también. Digo, si quieres, te la bailo gratis. Pero bueno, ¿habéis visto qué voz de persona más buena pongo? Sí. Bueno, habla de la gente que está enganchada a este tipo de artículos, ¿no? Iba a decir una cosa... Iba a decir... Bueno, es igual, la digo, total, tampoco... Esto es como los que votan a Podemos, que al final te agarras a cualquier cosa. Esperando que va a ser tu salvación. Necesitas creer en algo, ¿no? Necesitas creer en algo. Te falta un poco, ya llevas el color. Sí, 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 tú vas demorado ya. Sé que me he ganado un montón de enemigos con lo que he dicho, pero cualquier persona que haya estudiado un poco y lea un poco los periódicos de diferentes ámbitos, sabrá que tengo razón. Entonces, bueno, pues este tipo de personas que necesitan buscar respuestas, que no las encuentran, y en algunos casos, bueno, pues aprovechan un poco. Desde aquí les decimos que si tienen que confiar su salud, sus secretos a profesionales, a sus amigos, a un psicólogo, a un buen abogado muchas veces, en vez de... ¿Vale? Es donde tienen que ir, a profesionales de verdad, y bueno, estas personas, yo no sé si es cierto o no, pero cuestan dinero. ¿Qué, tenemos prisa, o qué, Javier? Bien, no, no, que estamos al límite del tiempo. Pues venga, pues nos vamos, hombre, no te preocupes. Nos vamos, que queda Luis ahora con las consultas de WhatsApp. Les vemos ahora mismo. Sal de tu rincón. Deja de darle vueltas a tu cabeza. No te desesperes. Todo tiene solución. Deja tu problema con las tarjetas y coge el dinero que te han cobrado de más los bancos. Nosotros somos los mejores profesionales para ayudarte. Llámanos. Bien, pues continuamos con el programa y continuamos con la última sección donde ustedes son protagonistas. ¿Con quién? Pues con el bufete Viso Abogados, en la que hay uría. Luis, recordamos el número. En el 56. Estamos justo en el portal al lado del edificio que se quemó, que fue el 58, donde falleció. Que pa' descanse el bombero. Ah, sí. Es verdad. Hoy hemos hecho un pequeño cambio porque las preguntas son un poco más personalizadas. Entonces nos han pedido que no aparezca en la imagen. Me hará las preguntas. Javi. Hay una cosa. Una de las preguntas es mía. Lo que no voy a decirte es cuál. Por el mismo motivo, ¿vale? La primera pregunta, bueno, te la resumo porque a veces la gente escribe y tal. En el caso de que un matrimonio separado con un hijo, el marido en este caso se tenga que ir fuera, pero no tiene ingresos, la manutención que debería estar pasando, se le perdona hasta que vuelva a tener ingresos, es acumulable hasta que... Bien, vamos a ver. ¿Qué pregunta? La pregunta es interesante. Es una pregunta. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que se van a plantear dos situaciones. Que es, evidentemente, el derecho lo tiene la madre o el menor en tanto en cuanto que no haya una modificación de medidas. ¿A qué nos referimos? A que la persona que ha pasado a una peor situación económica tendrá que solicitar al juzgado que se modifiquen. Pero mientras no lance esa modificación, se mantiene el derecho. ¿Llega penal? ¿Entienden? A penal. Llega. Depende de la capacidad económica que tenga. Correcto. Depende de la capacidad económica. Porque muchas veces han denunciado por impago de pensiones, pero esa persona no tenía esa capacidad económica de hacer frente. Lo único que quedaría es la vía civil, si puedes embargar algo. Siempre con el pequeño matiz. Y otro matiz. Que yo, por ejemplo, hay gente que piensa que el salario mínimo no es inembarrable. No, no. Es verdad, sí. En el tema de familia se puede embargar. Es todo el sueldo. Todo el sueldo. Todo el sueldo. De hecho, en un tema de... Todo, o sea... Todo el sueldo se puede desembargar. Todo el sueldo. Sí, lo que pasa. A ver, lo que pasa es que modulan para que no le dejen nada. Lo modulan, lo modulan. Por ejemplo, yo tuve un caso en Piloña de que eran 400 y pico, el cobra 400 y pico y se le embargaba 150 euros mensuales para seguir para... De hecho, de tanto... O sea, el 33% aproximadamente. Tengo que tener en cuenta que si la persona queda sin ningún tipo de ingresos se puede anular. Vamos a por otra. Venga, otra pregunta. A por otra. Sabes, Luis, y tú también que te vi en el programa de la semana pasada, que está muy de moda comprar coches de segunda mano. Sí. ¿Cómo desfiables desde el punto de vista jurídico a la hora que yo me pueda encontrar con problemas o que me vengan con taras o que al cabo de un tiempo se me estropee algo? Tú como abogado sería... Entre particulares hablamos. Entre particulares. ¿Sería recomendable comprar coches de segunda mano? Bien, el problema de todas estas ventas que hacemos por Internet, primero que tenemos que tener muchas cautelas. La primera y fundamental es que no adelantamos el dinero ni tanto en la venta ni tanto en la compra porque hay mucha estafa. Es decir, me refiero a que cuando tú pones a la venta un ordenador personal, por ejemplo, pues vemos que hay alguien que está dispuesto a pagarnos mucho más de lo que pedimos con gastos, con todo, y lo único que nos pide es que se lo mandemos. Cuidado, no lo hagamos. No lo hagamos. Utilicemos el envío contra reembolso. ¿Para qué? Para asegurar, porque ahí hay estafa. En los vehículos sucede lo mismo. Cuidado con las estafas. Pero aparte de esto, tener en cuenta que durante los seis primeros meses siempre hay una garantía por vicios ocultos. Siempre que no se vea, no se sepa, no seamos técnicos. Aunque no se firme nada. Aunque no se firme nada. Hay que tener en cuenta que la transferencia de vehículo también es muy importante. Que cuando lo vendemos, comunicar a la Dirección General de Tráfico que ya no es nuestro coche, más que nada por un problema de multas, por un problema de comisión de delitos, que podríamos ser responsables. De hecho, hubo problemas, casos de gente que transfirió, pero no hizo los cambios y le llegaban las multas de nuevo propietario. Muy habitual. Me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí. Se puede... A veces cuando alguien va a comprar un coche, al que se lo vas a comprar, te dice, pero esto viene sin garantía. ¿Eso lo puede hacer? Bien. Cuando estamos hablando de particulares, fijamos nosotros las condiciones. Por eso tiene la ventaja de cuando trabajamos con un profesional que tiene una garantía superior, por imperativo legal, de un año mínimo. Hay concesionarios que nos están dando más garantía a nivel comercial. Exacto. O, pero cuidado, que a veces estas garantías comerciales vienen un poquitín, un poquitín envenenadas. ¿Por qué? Porque hay piezas que no se cubren, hay circunstancias que no nos cubren. Por lo tanto, cuidado ante estas circunstancias. Intentamos, en la medida de lo posible, hacer la compra a través de un profesional. Sí. Y en la medida de lo posible, intentar que sea revisado por otro profesional. El pago, ahora que se me está ocurriendo a mí, mira, yo que soy defensor siempre del pago en efectivo, tal, pero sin embargo, la compra de vehículos entre particulares, sería interesante pagarlo por el banco, porque tenemos un justificante de haberlo pagado, ¿no? No, hombre. O por un recibo. O un recibo, pero... O un problema que tenemos en el despacho de una señora que a un profesional le vende el coche para comprar el auto más barato. El coche que compra, viene con una tara importante, tan importante como que lo compra en Madrid y cuando están en pinto ya se les rompe el coche. Entonces, en ese caso, se nos está discutiendo cuál fue el valor del coche. Sí. Porque el contrato de venta del vehículo que adquiere nuestro cliente le pone el precio con el descuento ya hecho. Y ahí tenemos el problema. Por eso es mejor hacer la transferencia bancaria. Sí, transferencia bancaria porque tenemos el justificante del pago. Hombre, no obstante, siempre que... Obviamente es lo más recomendable, pero bueno, lo que nunca hay y me he encontrado, pero es que hasta me he encontrado de gente que da en alquiler casas, sin contrato, sin entrega de recibos, y yo me las vi y me las desee para desahuciar y luego al final... Claro, si no había documentos... No, no, pero lo conseguí, desahuciar por falta de pago. Ah, bueno. Vamos a por lo último. Venga, otra pregunta. Se ha pensado en la cantidad, a los abogados, la cantidad de veces que os llamarán los cuñados, el hermano no sé quién, el amigo, para hacer una consulta. Oye, que tengo el contrato ese aquí de un coche de tal, mira, te lo leo a ver si te parece que está bien escrito. Y sin pagar luego. Sí, bueno, o estás en un bar y piensan que la caña que te invitan es la... Está incluido el precio de la consulta. Luis, siguiente pregunta. Me han quitado los puntos del carnet o igual no es a mí, ¿vale? Correcto. Ahora, puede ser que no sea a mí. ¿Y ahora qué hago? Bueno, vamos a ver, el problema de los puntos es que muchas de las notificaciones, si no las hemos recibido, no nos hemos enterado de que nos han quitado los puntos. Entonces, ¿qué sucede? Que nos llega la sorpresa última. Tener en cuenta que habrá que comprobar si las sanciones diferentes que nos han llevado a quedar sin puntos están bien tramitadas. Tenemos que presentar una reclamación en tráfico para que nos indique qué entidades o qué organismos nos han denunciado y luego siempre nos queda la vía del recurso. Pero nuestro consejo es que en el momento que nos quiten los puntos a algún punto hacer los cursos de recuperación de puntos que son seis puntos los que se recuperan y estaríamos mejor no dejarlo para última hora porque a veces llegamos demasiado tarde y no será el primero o el último que le para a la Guardia Civil y le dice tiene usted el permiso retirado. no le ponen multa en ese momento no le detienen en ese momento puesto que no consta que se le haya notificado pero a partir de ese momento pero no le dejan conducir ya el vehículo queda inmovilizado. En algún caso se lleva el susto porque lo tramitan por vía penal aunque luego se archive. Si no se la notifica es que pasa que es un delincuente aunque no lo supieras. Pregunta rápida Luis ¿cuánto cuesta lo de ir a la autoescuela? ¿Se tiene esa idea? Pues la cara de una pregunta que no sé ¿Cuánto cuesta? No lo sé pero te puedo decir te puedo decir una cosa que no es de broma que hay que estudiar otra vez es decir el examen que te ponen y son unos fines de semana porque se suele hacer compatible con el desarrollo laboral. Además voy a decir una broma que es una verdad te encuentras en la autoescuela los que te encuentras las noches de los sábados. Venga vamos a ir con otra. ¿Nos ha tiempo a la última Luis? Vale esto siempre me lo he preguntado yo si no os pagan a un abogado ¿qué pasa? Es decir tú contratas a un abogado y luego dices muchas gracias el de la caña que decía Enrique el de la caña peor que eso te puedes encontrar bueno lo que se debe hacer y nosotros hacemos siempre con los clientes es darles una hoja de encargo en la cual se le explique las modalidades de facturación y que contrato se hace con él en el cual el cliente sepa más o menos lo que le va a costar toda la operación por lo menos la primera instancia si luego quiere seguir a más pues se lo verá hacer el presupuesto. Sucede que los abogados y los procuradores tenemos un procedimiento especial que se llama de jura de cuentas que nos permite hacer una o sea que tenéis enchufe bueno tenemos una protección una protección pero que no obliga ese tipo de protección no obliga al justiciable o al cliente a que tenga que contratar a un abogado puede hacer su reclamación y nuestra minuta es revisada tanto por el juez o secretario judicial o letrado de administración de justicia como por el propio colegio de abogados que puede hacer un informe hay otra vía que es la más habitual también en todo el tema de empresas que es plantear un procedimiento monitorio y luego ya la oposición cualquiera de las dos maneras los puede ser yo una vez me tocó además era un cliente del turno de oficio que le delegaron a la justicia porque tenía más ingresos pero que no podía notificarle en persona a esa persona pero tuve a verbal edictos y al final cobre los 1300 euros porque además cuando te deniega minutos por el libro claro por el libro quiero decir que las minutas a través de los honorarios del colegio suelen ser a veces un poco más elevadas que las otras depende de cada cosa correcto nosotros por ejemplo que utilizamos mucho el criterio de ir a éxito a un porcentaje evidentemente podemos llegar a unas cifras muy superiores a las que corresponderían por los honorarios del colegio pero eso quiere decir que el cliente va a percibir una cantidad o una indemnización muy importante pero claro aquel cliente que como tenemos ahí a uno que la indemnizan en 205 mil euros pues también el de 850 mil euros pues también claro en eso trabajamos lo que pasa es que como nos dijo el cliente es que yo no contaba que esto fuera así o como me comentó el otro día el juez que lo tramita que dijo Delviso este asunto suyo parece como el milagro de los panes se va multiplicando empezamos me dijo es que empezamos en 85 mil euros pasó a 135 mil y ahora mismo estamos en 205 mil y el cliente quiere 250 mil pero bueno es otra manera de trabajar que no es a veces no nos encontramos en otros sectores del mercado pero que nosotros si tenemos confianza en aquellos asuntos en los cuales insistimos cuanto más gana el cliente más ganamos nosotros ya nos encargaremos nosotros de que sea mucha la cantidad que perciba perfecto bueno pues muy clarificador todo ya saben que el programa está llegando a su fin Javi nos despedimos alguna no hagas bromas con los accidentes de aviones espero porque el tuyo es de papel si no gracias por decir una cosa que no tenía pensado decir bueno todos los consejos que os hemos mandado aquí vale ahí les va y no llamen a los bueno voló bien voló bien quien va a volar y alcanzar casi seguro la candidatura al decanato del colegio de abogados va a ser Enrique al menos lo vas a intentar yo al menos pondré mi programa a los compañeros y luego los compañeros que decidan cuál es la mejor opción yo te voto Enrique gracias la intención es importante Luis como siempre un placer tenerte aquí tan clarificador tan sencillo lo haces ha sido un programa muy entretenido sobre todo el hecho también vestido bueno ya lo dijo que no se viste él sino que le viste su señora ya lo saben todos que es mi querida esposa la que bien y para ustedes recuerden mañana mañana Hotel Reconquista de Oviedo jornada sobre delitos económicos y blanqueo de capitales donde estaremos presentes como televisión invitada y si alguno se quiere acercar por allí el mismísimo juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena nos acompañará nos hará otra clarificada charla que ya has visto el año pasado efectivamente el año de la polémica sí señor sí señor le pusisteis la 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 alcachofa y y habló y vaya follón y habló recuerden también que nos pueden ver en redifusión el domingo a las 6 de la tarde sean felices o al menos inténtenlo o al menos o a las 9 de la tarde